Bueno, ¿qué hay que cierre de año? ¿Cuál es el balance que hacen? ¿Qué tal? Buenos días. La verdad es un balance muy positivo para nosotros, para el Ministerio de Deportes, después de un año cargado de juegos, ya después de la reanudación post-pandemia, ya volvimos a interactuar otra vez con Chile, con los Juegos Binacionales de la Araucanía, así que para nosotros es un cierre muy positivo. Mati, y también del área de discapacidad, digamos trabajando casi en forma sincronizada con el ente patagónico deportivo, también con la gente de Araucanía, como para poder darle un cierre al año también, me parece, como bien decía Foco recién, de algunos años en los que no se podía hacerlo, bueno, el volver a estar cerca, no ir juntos. Sí, la verdad que sí, fue positivo, también fue muy positivo para el área poder sumarse deportes en los JIPA, para poder tener otra posibilidad, las personas con discapacidad, otras posibilidades deportivas, así que la verdad que muy contentos, y bueno, esperando el 2023 las nuevas competencias que se vienen. Lo hemos estado charlando, pero cuando uno enumera lo que ha sido a lo largo de la temporada, los puestos donde ha llegado la provincia de Neuquén, recién lo decía el director provincial, ha sido extraordinario, desde donde se lo mire. Sí, la realidad es que ya arrancamos el año con los Juegos de Playa, con ese cuarto puesto a nivel nacional nos orgullece mucho, nos puso muy contentos, y nos dio mucha energía para tener un gran año en lo deportivo, sobre todo. Siempre trabajamos para que todos los deportistas neuquinos tengan las posibilidades de competir en este tipo de eventos nacionales e internacionales, y que los resultados sean positivos. La verdad que nos pone muy contentos a nosotros, a la federación, a los clubes, y obviamente también a los chicos y a las familias. Cuando uno hace una retro, Facu, bien decía Ale recién, arranca con los Juegos de Verano, pero se fuese los Juegos de Invierno, con todo lo que significa, y así todo también campeón. Cuando uno hace un análisis también fino de lo que fueron los Juegos de PAD, ha sido muy buena la participación, ni hablar de Araucanía. El poder estar en los Juegos Nacionales evita después de muchos años. Sí, como vos decís, un cúmulo de competencias, ¿no? En donde decía bien Ale, los resultados positivos también nos acompañaron. El proceso que tuvimos en cada juego... Como han hecho foco en los procesos, ¿no? Porque a lo largo le han demostrado que en los últimos años era lo que rendía, poder trabajar en forma sincronizada, federaciones, asociaciones, ustedes. Sí, la verdad que para nosotros, te vuelvo a repetir, se nos dificultó un poco lo que fue el fin de año, porque tuvimos Araucanía y EPADE, entonces por ahí los procesos se acortaron, los técnicos en algunas disciplinas coincidían, entonces por ahí nos ayudó eso. Pero en el resto de los Juegos tratamos de hacer un proceso acorde a la participación en la competencia. Uno cuando mira a Mati también hacia atrás, ve reconocimientos en los atletas con discapacidad, digamos puntos muy altos con Iñaki y Basilov, pero uno cuando mira hacia abajo también ve el recorrido que se viene haciendo con los chicos en toda la provincia. Sí, la verdad que sí, fue positivo este año que también las delegaciones de la provincia estuvieron, las conformaron tanto muchos chicos del interior como de Neuquén Capital y que también vayan apareciendo convocatorias a nivel nacional de diferentes atletas. O sea que también aparte de los que ya están en selección, de los neuquinos que ya están tanto en natación como atletismo, se van sumando diferentes convocatorias, eso es muy positivo también. Cuando empiezan a proyectar a futuro, imagino el poder mantener los procesos como forma, digamos, recurrente de trabajo, pero la verdad que con muy buenos resultados. ¿Falta ajustar algunos detalles con federaciones y asociaciones? ¿Es con charla por ahí el camino? Sí, la realidad es que es ir trabajando de la mano con las federaciones, con los clubes también y hay procesos que lo hemos organizado nosotros del Ministerio y bueno, vamos en ese camino de poder respetar los procesos, sobre todo para que el desarrollo a nivel deportivo y competitivo sea de calidad. Los resultados que tuvimos, como pasó en el juego de la Araucanía con ese segundo puesto, el primer puesto en juego de invierno, este cuarto puesto que hablaba en juego de playa, la verdad que habla de lo bien que están trabajando los cuerpos técnicos, las federaciones hay que corregir obviamente, necesitamos que las federaciones estén al día con su federación, con su sistema de competencia, pero bueno, somos un gran equipo acá en el Ministerio, que estamos siempre para acompañar, para colaborar, para ayudarlos y hacer los procesos en conjunto, ¿no es cierto? Tenemos un gran año por delante con nuevos desafíos, este año los Juegos de Integración Patagónica que se agregaron, la verdad que fue un empuje grandísimo para aquellas disciplinas y clubes que por ahí se empiezan a crear ahora y federaciones que se van a ir creando con el paso del tiempo, eso jerarquiza mucho más el deporte competitivo y federativo de la provincia. No es un dato menor que se haya podido pagar en tiempo y forma las becas, que no sucedía en otros años, no es menor el recurso humano desde el Ministerio con sus profesionales de la salud, digamos, ha dado un salto de calidad este año en eso la Subsecretaría de Deportes. Sí, como bien decías, poder pagar las becas en tiempo y en forma para nosotros fue un gran alivio, no solamente para nosotros, sino para los deportistas que sí somos conscientes que por ahí no lo veníamos haciendo, pero bueno, este año se nos pudo dar gracias a un gran trabajo del equipo técnico nuestro también, así que en eso estamos muy contentos, así que bueno, y el complemento lo hacemos con la parte de salud también, porque bueno, como decías, es un trabajo multidisciplinario con todas las áreas del Ministerio, y como decía en su momento Ale, tratamos que los deportistas estén en todo momento contenidos, con nuestros coordinadores, con la parte de kinesiología, el psicólogo, el médico, el deportólogo, así que tratamos que el deportista se sienta muy bien contenido. ¿Cuál es la idea hacia futuro, Mati, el año que viene? ¿Qué se proyecta? ¿Qué sería importante trabajar? Bueno, durante el día martes tuvimos una reunión con todos los entrenadores que estuvieron participando este año, tanto en Epade como en Pararaucanía, y ya estuvimos anticipando las fechas del año siguiente de los Juegos, que se vienen los Juegos Binacionales de Pararaucanía en Temuco, en abril, entonces hablando de que ya tenemos que un breve descanso y ponernos a trabajar para poder preparar esos Juegos, y luego en mayo también ya tenemos los Juegos de la Integración Patagónica, entonces se viene la primera mitad de año con dos Juegos, y después ya proyectar la segunda mitad de año, en donde vamos a tener los Juegos Evita y los Parapade. Y para los atletas convencionales, y en este caso específicamente con los federados, o con alguna chance, digamos, de ser deportistas de élite de la provincia, ¿cómo se trabaja? Bien, ya estamos pensando obviamente en lo que se viene el año siguiente, es muy importante para nosotros la particularidad que tuvo este año con la gente del interior, más del 50% de los deportistas que participaron en todos los Juegos en este calendario son del interior, el 50% pertenece acá a Neuquén Capital y el resto, todo el interior, esa puerta que se abrió, digamos, que ya se abrió hace mucho tiempo, pero se mantiene y se fortalece, entonces las oportunidades todas las tienen, y bueno, seguir por ese camino, seguir corrigiendo, como antes mencionábamos, el trabajo con las federaciones, pero siempre buscando en lo que es este tipo de competencias, los deportistas federados, un nivel alto de calidad, de calidad competitiva, ¿no es cierto? Ojalá puedan estar, por así decirlo, que se sientan los mejores de la provincia, tanto el cuerpo técnico como los deportistas, con el acompañamiento nuestro, es de vital importancia que, bueno, ya ahora en marzo tenemos los primeros Juegos de Playa, los Juegos de Verano, y bueno, no queda mucho tiempo ya para empezar a trabajar en eso. Un último mensaje a deportistas, entrenadores, gente ligada al deporte para este cierre de año e inicio del próximo. Bueno, primero agradecerles, agradecerles por este año, agradecerles a cada deportista, a cada técnico, a cada delegado, a los presidentes de cada federación que nos acompañaron, nos supieron entender, así que primero es agradecerles por este gran año que tuvimos como Ministerio, como provincia. Y segundo, desearles, bueno, primero unas felices fiestas, un mejor 2023, que sea con mucha competencia, y bueno, lo mejor para el próximo año.